Está la otra parte de la elección, la elección en Coahuila. Ahí sí, el PRI se mantiene en medio de una situación verdaderamente complicada para la izquierda y para los partidos que se dicen ser del progreso, progresistas. Usted sabe perfectamente que en un principio establecieron a un candidato muy cuestionable luego de un par de encuestas que se hicieron en las que el pueblo de Coahuila habría determinado que el muy controvertido de Armando Guadiana, eso es lo que dicen en las encuestas, sería el candidato de Morena. Y digo muy controvertido, no de dientes para afuera, esa es la verdad. Estamos hablando de un empresario minero que ha sido muy cuestionado por sus negocios, un hombre que ha sido vinculado al Partido Revolucionario Institucional, precisamente a los Moreira, un hombre que es también famoso por sus excentricidades y no solamente por constantemente traer una tejana consigo, sino por sus declaraciones verdaderamente cuestionables. En algún momento le levantó el brazo, la mano a su amiga Xochitl Galvez, ocasionando la frustración y la indignación de muchísimos, muchísimos morenistas. También hizo declaraciones infames durante los debates, uno de estos, me imagino que intentando hacerse el gracioso, mientras tenía el turno para hablar, pidió permiso para ir al baño. Ofreció llevar a peso plumas y ganaba. Insisto, ¿no? Entre una serie de declaraciones verdaderamente nefastas y funestas. La realidad a la que se enfrentó Armando Guadiana fue muy dura, muy dura, en medio de una división absoluta en el partido, en el Movimiento Regeneración Nacional. Igual usted sabe perfectamente que hacia esa gubernatura, hacia esa candidatura de Morena, hubo una serie de aspirantes. El más notable fue Ricardo Mejía Verdeja, quien ostentaba el título de subsecretario de Seguridad Pública en el gabinete del presidente López Obrador, y que fue objeto de un llamado del presidente López Obrador, luego de la encuesta, para que continuara en su gobierno y no buscara la candidatura de manera independiente. Pero él lo hizo. Buscó otros partidos con los cuales aliarse, se alió con el Partido del Trabajo, dividiendo con esto a la izquierda. No pudieron llegar a un acuerdo con el Partido Verde Ecologista, el cual le dio la candidatura a un tal Lenín Pérez, que en su casa lo conocen. Lo digo con mucho respeto para el señor Lenín Pérez, pero en su casa lo conocen. Ahí están las cifras de cómo quedó una escasa participación a favor de Lenín Pérez, ni se diga de Ricardo Mejía. Se dividió el voto y ante este tipo de circunstancias también hubieron claros ejemplos de lo que no se debe de hacer. Además de todo, se exhibió un aparato gubernamental de absoluto fraude para aterrorizar a los coahuilenses ayer durante las elecciones. Retenes, grupos de policías que no permitían llegar a las casillas, policías que se pusieron a bloquear, que se metieron en la fila y se pusieron a bloquear las casillas especiales. Esto también tiene que ser analizado. El secuestro de militantes y dirigentes de Morena en Coahuila, todo esto se lo atribuyen al gobernador Miguel Riquelme, gobernador priista, y se lo atribuyen a todo ese aparato policial del que dispone la policía estatal. Y le digo esto aunado, pues obviamente a la confusión que ocasiona la división de la izquierda en Coahuila, lo cual le da al priista Manolo Jiménez un muy amplio margen de triunfo sobre Armando Guadiana, sobre Ricardo Mejía, pero muy, muy amplio. Yo quiero hacer este planteamiento con mucho respeto y esa es mi idea, eso es lo que yo creo que pasó. Además de los problemas que ya existían, es evidente que hubo todo un aparato gubernamental para aterrorizar a los coahuilenses. Eso no lo pueden negar, no lo pueden negar en definitiva. En ese estado, si hubo secuestros, si hay desaparecidos todavía, y esto tendría que arreglarse, tendría que hacerse el planteamiento de alguna otra forma. Creo que podría ser algún tipo de indicio para sacar adelante la impugnación. Mientras tanto, sí le quiero compartir yo a usted las muy lamentables declaraciones que hace Armando Guadiana al concluir esta elección, ¿no? Por ejemplo, y esto a mí me da mucho coraje que se hagan este tipo de declaraciones. Reconoció que si no denunció en su momento a Manolo Jiménez, quien si se comprueba ese chat que dio a conocer la gobernadora de Campeche, Laida Sanzores, sería muchísimo peor que Elito Moreno. Pero dice, reconoce que no denunció en su campaña la corrupción de Manolo Jiménez porque es amigo de él y su familia. Además de que, así lo documentan en varios medios de comunicación independientes como Polemista 4T, que no volverá pronto al Senado porque se va de vacaciones a España para ver corridas de toros. Miren lo que son las cosas. No, no, miren, se los estoy contando, pero ahí están, ahí están las declaraciones. Mira, yo tengo un buen concepto de Manolo Jiménez, lo conozco desde muy jovencito. Sobre todo conozco a su madre, que es una gente muy capaz, a Liliana Salinas. Conozco toda la familia. Entonces, yo por eso no hablé, lo estoy diciendo de detalles en los debates, porque no quería yo estar en cosas de temas de ese tipo, sino hablé de forma genérica. Si trabaja con ética y moral, va a ser un buen gobierno para Coahuila. Pues yo lo voy a pensar, por lo pronto me voy a tomar unas vacacioncitas y quiero ir a ver unos toros allá a España. Ve, le digo, ¿quién iba a votar por él? ¿Quién iba a votar por él? No sé si tengan por ahí las últimas, los últimos datos del PREP, pero según me está comentando aquí Candelaria, Manolo Jiménez, quien le digo hasta en estas conversaciones que reveló Laira Sanzores, hasta ofrecía a Ulitos por ahí, ¿no? Cuando lo iba a visitar allá a Lito Moreno y etcétera, y se resultó ser más cabrón que Bonito y más cabrón que a Lito. Ese es el futuro ahora, desafortunadamente, de los coahuilenses. Ese sujeto tenía una ventaja de hasta 35 puntos. 35 puntos, señoras y señores, 35 puntos. Está agresísimo, ¿eh? Pero bueno, esa es la realidad, la realidad a la que se enfrentaron en medio de declaraciones muy funestas. Me parece que también Ricardo Mejía concedió, pero habló de fraudes y etcétera. Tenemos esas declaraciones donde habido estoy o estoy equivocado. Según yo, debe haber alguna por ahí de Ricardo Mejía. No, bueno, se las voy a buscar para más al ratito. También hubo declaraciones de Ricardo Mejía en las que aseguró que... Y mira, llegó el presidente, vamos con...